hola qué tal cómo están espero que estén bien ustedes estamos acá en otro vídeo más en otro vídeo que en mi pequeña familia fíjense ustedes de que hoy vamos a vamos a ver lo que va a ser aquí la doñita yo creo que va a embolsar ya que ese es el café va es el café es el café la jarrita va de ahí viene todo en casa con los dientes van a asar el comal a lo van a tostar a molerlo es para hacer usted no puede no porque es muy duro y muy grande no lo agarra digo yo a la cual tiene que hacer el motor que es si pero yo digo que allá en el motor que nosotros no lo aceptan no creo que lo permitan porque nunca lo han hecho solo maíz solo maíz apenas hacen el recado apenas hacen el recado aquí hay que estar al libro de cuando yo pensé que la dali le estaba agarrando pese lo que pasa es que él falta el proceso maya ya si ella lo vendiera procesado lo vendiera más caro verdad sí es cierto a ver yo soy experta en la pesa pesa falsa es abominación ajeva entonces si en serio mire está excelente no todavía tiene mala bolsa si tiene ostras pues así se va le regala a la gente que coma lavar mi pizza y no se acaba el café eso es de todo ah si pasen más pues voy a seguir mediana ayúdenle a voy a sacar otras libras ayúdenle ahí no después le llegan aquí ven ah de una vez así si es igual como está aquí pero será que la ah está por ahí pesa más por la bolsa es que voy a vender voy a sacar mi libro para mi semilla para otro año ah para la semilla cada año si es cada año es igual como se siembra la milpa y eso se siembra también y aquí aunque aquí aunque ese maíz cuarentaño mire así cabal ahí está es el maíz cuarentaño que siembra si aunque ese siembre si al año al año no hombre al usted que por no al año al año al año al año al año al año se que se mire de tres meses de cuatro meses y hasta el otro ah ahhh ahhh poco poco si un poquito que si no no le falta todavía dale mucho ahhh tiene bastante mucha adelante toda la multitud estamos ahorita ahí ahí está pesando lo que es el café se lleva la balanza lo pesado tiene que ser sí ahhh pues si es para que no digan que nos están haciendo sí ahí mismo sí dijo todo entonces cómo lo van a vender no es que mi tía se va a llevar la balanza y cuando ajá o sea que ahorita ¿quién quiere una libra? solo una libra solo ella lo pesa ya ella se lleva su baja pero sé que nosotros yo voy a llevar así como juntas pero allí en la plaza vas a vender por libros ahhh sí vaya entonces échelo por ejemplo ahorita ya está pesada todo 10,8,10 de la bolsa y si hay una persona que quiere todo lleven todo nos dio una vez se va todo se pesa bueno pésenselo para que así ya va a saber cuánto es lo que lleva así vaya ahí está ya no mucho la maga dice que no puede ¿cómo estás? libre falta mucho ahí estamos mi mamá tenía uno de este mire ve ah sí los dos se los rompieron en la moto tía ¿quién se lo dio? ¿dónde lo compró? no no es mío lo prestamos mi mamá tiene ese pero se le perdió ajá también a mi mamá se le perdió eso trae 3 piezas no no tiene no tienes que buscar bueno dale empleo porque si no se van a aburrir 1 2 2 3 4 qué aburrir ya me aburrí 6 5 no pero mi cuento si ya estuvo hombre 6 7 7 ya ven si 7 y más la tapadera 8 uno tiene el chiquito entonces hay que buscar una piedrita una piedra y le prestar a otra persona es igual para que pese cabalito ah si bueno ustedes estamos estamos aquí con ella ayudándole a lo que es pesando el frijolito el frijolito digo yo el cafecito y a la plaza se va a colocar el café así pero la como se llama sacó y lo echó ahí ve ojalá la como no aquí lo echaste la cámara está grabando ahí lo echó no es que mira pues vos agarraste y lo echó ahí no lo eché ahí y ella en la cámara está grabando pero de que me sirve yo solo agarré así vaya quítalo para ya tú usted lo puede despachar todo entonces no yo solo agarré así la queman para cuantos libros nadie va recuerdan cuando yo le dije ship libre para ahorita echarlo cuatro 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 ah vaya ahí está pero mira cómo es de la idea hasta como dice randy lo quisieron de ver ah sí pero todo está grabado todo está grabado lo que están haciendo ustedes vaya ahí está ahí está ahí seis cinco 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 con esas sí son seis miren ustedes así es ese café que nosotros le echamos en casa en casa en casa sí ese cafecito si ustedes lo necesitan fíjense que la semilla no pasa para el otro lado no no pasa increíble pero no pasa la otra vez me quedé sentida con lo de Heidi Roblero porque no quiso ella quería es que el mango se madura y todo eso entonces yo no no ay dios si se pasó ¿qué es lo que le echan a ustedes ahí? porque miren hasta cuando se sieme la misma y miren hasta ahorita se puede dar ¿cuántos meses? o sea que al año también sí pero ¿qué es lo que es? se nace el mayo, junio, julio, agosto, diciembre, junio, noviembre, diciembre hoy estamos febrero diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, pochica, un año cabal siete, nueve meses nueve meses ya está o sea no sé cada año cada año ¿y a cómo da la libra, dijo? a tres quetzales tres quetzales, pa yo lo daría a diez quetzales o sea que no le trae cuenta o bien le sale ¿cómo sí? le sale algo ahí o sea que gane o algo ah, no, como son poquitos digamos tenés unos diez, diez, treinta, te sabe ¿de cuánto le invierte este con el no le echa abono abono o no, sí no, 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 yo no quiere abono ¿nada? nada ¿será que pega allá en la costa me llevo unas cuantas pepitas? bien ¿compralas o no es que me llevo? bien ah, pues sí, las voy a comprar ajá sí, pero ella ha regalado quiere, no quiere nada comprar no lleva nadie abono no, ella no lleva abono ese es bien agradecido sí es puro café natural vaya sí, pues no lleva químico no lleva químico ¿químico? nada químico 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 alimento de veneno nada entonces a ella, si ella quiere llevar para vender allá o sea, para sembrar a quince quetzales, déle la libra solo una panita, quince si son tres yo se las voy a comprar cuantos señores de arrechas cortan ya ¿cuántos libros tiene ahí? seis, seis no siete aquí tiene ocho porque ya la pese yo de la rata ocho vaya pero miren, pues salió siete y la que está en la bolsa ocho no, nueve con eso podemos sacar una libra ahí esa pan con esto sí hay que sacar ¿está bien? acá mal va sí como vamos a ver otra de nuevo vamos a ver va a ser de nuevo otra ahí está va es que le pido por dos libras lo hace ya, seis una libra y después lo pasa para allá cállate más allá lo está haciendo dejá más de dos libras lo hace cuando va a vender el banano y el plátano por libras vaya, ahí está ¿ve? entonces aquí hay dos libras sí échele el otro libro yo que hacían tres libras y pesa de tres ya, ya, ya ya, maga ya esa maga ahí está ¿ve? está bien dos así ve dos vaya pila maga pila porque ya vamos a ir dejando este video de ahí ya maga y cuando va a vender usted el pueblo entonces rapidito se le pesa a la gente porque hay gente que llega precisa ah, sí ya, chanim, chanim, chanim chanim, yo ya ¿cómo dicen? chanim o chipej chanim o chipej las dos palabras sí cuatro, ve vaya ah, viene va a salir las ocho, pues vaya, ahí está ya se robó la lupe o no va a salir vaya, ahí está cuatro seis 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 yo siempre les digo diez después así van a sacar mire ocho cabal mire ocho cabal dale no puede no puede pesarlo bueno muchas gracias entonces nos vamos a ir ya con este video este es así es a como se pesaron lo que es el café y nos vemos hasta en una próxima bendiciones a cada uno adiós